Estamos en vivo para Emol TV porque este 25 de julio el nuevo Pudahuel dará inicio aquí, aquí mismo, como ustedes pueden ver a mi espalda, las clases de yoga y meditación aquí en embarques internacionales. Para que nos cuente un poco de esta iniciativa, estamos con el subgerente de comunicaciones del aeropuerto, Branco Carlesi. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Contento porque en verdad, además del wifi gratuito que tenemos en el aeropuerto, la música ambiental, servicios de pasajeros, comodidad reducida, ahora inauguramos el servicio de yoga, que son tres días a la semana para embarques internacionales para que la gente no solamente se relaje, sino que hay mucha gente que tiene susto a volar. También se puede calmar con la meditación, algunos espacios en turistas son un poquito apretados, también pueden relajarse un poco y lo mejor de todo es absolutamente gratuito. Branco, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Dónde fue que se vio ahí el tema para lanzar esto? Bueno, Nuevo Puedo Vuelta conformado por tres empresas, Aeropuertos de París, Bansy Airports y Astaldi y Aeropuertos de París y Bansy manejan muchos aeropuertos, como por ejemplo Charles de Gaulle. Y en Charles de Gaulle, en París, existe yoga y también existe wifi gratuito. Es por eso que todos esos servicios que están en Europa se están haciendo también en Chile. Recordemos que vamos a construir el nuevo terminal internacional, que son 175 mil metros cuadrados, la construcción parte en agosto y el 2020 se va a inaugurar y va a ser absolutamente maravilloso. Oye, ¿cómo se va a implementar? Porque generalmente los pasajeros siempre andamos ahí un poquito apurados también. Cierto. Bueno, lo que estamos haciendo es avisarle a todos los pasajeros por redes sociales, van a tener videos y no tienen que hacer la clase completa, pueden venir 15 minutos e irse. Si alguien tiene tiempo desde 5 y media de la tarde hasta 7 de la tarde, pueden venir 10 minutos o la hora y media completa y usarla absolutamente gratuito. ¿Cuál es el objetivo principal entonces? Que la gente se relaje y pueda tener un mejor viaje. Yo creo que son tres objetivos. Primero, como dijiste tú, relajarse, descansar antes del vuelo, muchas veces estresante con los niños, por ejemplo. Segundo, si viajas en turista, para aprender en tu vuelo de largo, que algunos alcanzan 14 horas, a estirarse bien y a relajarse. Ahora, el 4 de enero, inauguramos el vuelo directo a Londres. Entonces, es un viaje muy largo y la gente tiene que aprender a relajarse. Y lo otro es la gente que tiene miedo a volar. Es decir, yo tengo mucha miedo a volar, aunque trabajo en el aeropuerto, pero cuando despega y aterriza, yo también uso estas técnicas de meditación y respiración para calmarme un poco. Oye, ¿qué pasa con el área nacional? ¿Solamente se está implementando en el sector internacional? Por ahora, solamente internacional, en la etapa cero, como todos los proyectos que tenemos en Nueva Pueda Huel, pero seguramente el próximo año ya estaría nacional e internacional. Bueno, vamos a mostrar aquí un poco las imágenes, lo que está pasando. Aquí hay harta gente que está realizando esta clase, distintos pasajeros que van a viajar en distintos puntos internacionales. Y nosotros nos vamos a acercar porque aquí tenemos un profesor de yoga, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los beneficios del yoga, principalmente? Bueno, el yoga es una disciplina milenaria que está renaciendo con mucha fuerza, precisamente por sus beneficios. Las personas desde la primera clase ya empiezan a sentirse mejor, porque es integral, abarca tanto el aspecto físico como el aspecto emocional, mental y espiritual, de manera que contribuye mucho al bienestar de las personas. Nosotros hacemos yoga para la armonía y felicidad. Ese es el concepto que estamos posicionando, para la armonía, tanto interna como externa, y la felicidad que tanto hay necesidad que tenemos las personas de ser felices en nuestra vida. Oye, profesor, ¿y qué pasa con el tema de los pasajeros? ¿Cuánto rato usted cree, más o menos, que un pasajero tiene que hacer una clase de yoga para relajarse y tener un viaje más equilibrado? Mira, una relajación, 10 minutos de relajación ya le ayudan muchísimo, porque tiene que ver con la concentración. O sea, si te concentras en tu cuerpo, en 10 minutos ya tienes beneficios. Hay estudios científicos que revelan que si tú practicas meditación 3 veces a la semana por 3 meses, tu cerebro empieza a transformarse. La amígdala, que es una estructura cerebral que te hace estar tenso, se reduce. Son evidencias científicas que hoy día ya existen. ¿Y toda la gente puede hacer yoga? Así la gente que nos está mirando, que quizás van a viajar ahora, cualquier persona, independiente de la edad, puede hacer yoga. Cualquier persona, independiente de la edad, de su condición física, puede hacerlo, porque puede aprender técnicas de respiración, técnicas de relojación, ejercicios articulatorios, como los que se han mostrado ahora, son muy simples. Los puede hacer cualquier persona. Bueno, le agradecemos, profesor, y nosotros nos vamos a ir despidiendo desde aquí, desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Como les comentaba, el 25 de julio ya van a estar disponibles todas estas clases para todos los que estén en tránsito y para los que vayan a viajar aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ustedes pueden venir a estas clases de yoga y relajarse un poco antes de estos largos viajes de 12 horas, 15 horas, de repente, a Europa o a otros sectores del mundo. Entonces los dejo invitados a seguir informándose sobre esta y otras noticias en emol.com. Gracias.